El aplauso más fuerte para todos ustedes, ¿cómo lo han pasado? ¿Bien? ¿Y esos lugares que están desocupados qué? Ah, no, 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 aquí David ya perdió su silla. Es que se ve muy feo, porque qué creen los artistas y la gente que nos indicamos en el escenario queremos ver lleno. Entonces, no nos gusta, espérense pues hombre, estoy hablando y yo no me disto de más. Entonces, quiero darles la bienvenida a Plaza de las Estrellas y quiero darles la bienvenida, por supuesto, presencia de Oaxaca en México. ¿Quién es de Oaxaca? Ah, chismosos, a ver su acta de nacimiento. Les regalamos un descansac a palabras, a que me des su acta de nacimiento. Bueno, todos son de Oaxaca o de corazón. Y nos da muchísimo gusto. Ah, eso sí. Bueno, vamos a tener, vamos a tener esta tarde, vamos a dar oficialmente por inaugurada la expo, la presencia de Oaxaca en México. Y, obviamente, que nos acompaña un gran ser humano, que la verdad no necesita un cargo político, no necesita más presentaciones, más que ser presidente del Patronato Oaxaqueño de Cultura Popular, el licenciado José Estefan. Ojalá se clonaran más oaxaqueños y mexicanos como él. Y nos acompaña la licenciada Blanca Córdoba, coordinadora de promoción y turismo del Estado de Oaxaca, y representante del licenciado Alejandro Murat, gobernador del Estado de Oaxaca. Un aplauso para ella. Nos acompaña la señora esposa del licenciado José Estefan Michel, su mano derecha. Y quiero llamar a este estrado también, a un oaxaqueño de hueso colorado, a un oaxaqueño entusiasta, con su señora esposa, que es hija adoptiva de Oaxaca, porque ella hizo todas las películas, filmó todas las películas de Lola La Trailera en Oaxaca. ¡Rosagloria Chaboyán, acompañada de Rolando Fernández López! ¿Dónde está Rolando? Y quiero llamar a este escenario también, no sé si ustedes sepan, pero los invito, estoy por invitación de esta gran cantante en Telefórmula, todos los sábados en México canta. ¿Sí ven Telefórmula? ¡Ay, sí ven Televisa y Teleazteca se chutan, ya chútense buenas cosas! Telefórmula, ya está López Dóriga, ya está Maxime, Ricardo, estamos los buenotes, los buenones, aparte de buenos. Y ella es de nuestras grandes intérpretes de la música mexicana, impulsora de la música mexicana, y es anfitriona de este gran programa, México canta y encanta, la nueva embajadora de la música mexicana, ¡Julia Palma!